¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? ¿Os venís conmigo a dar una vueltecita por Stradivarius? Aquí os voy a enseñar los últimos modelos y las últimas tendencias que he visto en Stradivarius. Empezaremos con las blusas. Tienen blusas muy vaporosas y preciosas, por unos precios muy económicos. Muchas son los mismos diseños con diferentes tejidos y hay diferentes tejidos con el mismo diseño, como podrás ir comprobando. Esta, por ejemplo, es el mismo diseño con diferente tejido o color. Este año, Stradivarius trae unas blusas preciosas y unos precios increíbles. La mayoría están entre los 15 y los 25 euros. Esta, por ejemplo, la puedes combinar con una falda y te queda un conjunto precioso. Se están viendo muchísimo las mangas abullonadas. Y Stradivarius se ha sumado a la tendencia. Muchísimo blanco. Esta, por ejemplo, en topitos, este tejido en topitos, lo vamos a ver en falda y en vestido. Los topos están llevando muchísimo grandes, pequeños y en diferentes colores. Esta blusa asimétrica la hemos visto en muchos colores y muchas tonalidades, tanto en liso como en estampado. Aquí la vemos, por ejemplo, en un tono fucsia. La hay en blanco, en negro y, como podemos ver, en diferentes estampados. Las gasas y los tejidos vaporosos también los estamos viendo muchísimo. Los tops venceros también se llevan muchísimo. Bueno, chicas, y ahora le toca el turno a los vestidos, que también los hay preciosos. En telas muy vaporosas, muy livianas y muy ligeras. También los hay muy sexys y ceñidos. Ningún vestido de estos supera los 25 euros. Y si esperamos a las rebajas, seguro que los vamos a conseguir mucho más económicos. Hay para todos los gustos. Bueno, este sombrero la verdad es que tiene delito. Los hay cortos, largos, asimétricos, más ceñidos, más holgados. Seguro que todos vamos a encontrar el nuestro. Si te apetece estrenar un vestido esta primavera-verano, te aconsejo que te des una vueltecita por Stradivarius, porque los vas a encontrar muy económicos. Que conste que no los estoy haciendo publicidad. Es que he estado echando una miradita y la verdad es que los he encontrado preciosos y a un precio super asequible. Este, por ejemplo, me encanta. Aquí lo vemos en otro modelo. La verdad es que queda genial. Este lo encuentro muy bonito, pero un poquito de colección. Aquí, sentadita desde casa, puedes ver toda la colección de esta firma. Si te gusta alguno, o bien puedes ir a la tienda o puedes entrar a la página web. Lo que prefieras. Y también te recomiendo que esperes a las rebajas. En ocasiones en las rebajas no encontramos las tallas, cierto. Pero si encontramos nuestra talla nos podemos ahorrar muchísimo. El animal fling se continúa llevando. El verde también. Este es precioso de pepitos. El denim. El crochet. Este para las más atrevidas. Estos vestidos la verdad es que son muy llevables, muy cómodos. Bueno, chicas, y ahora le toca el turno a las faldas. También las hay muy bonitas. Para todos los gustos. Las minis, las mini y las maxi. Las faldas pisadas. También se están llevando muchísimo, tanto en tonos lisos como en estampados. La palda de ne. Una palda negra, larga, que va con todo. Una mini. Esta estampada es preciosa. Esta pisada de gasa también es muy bonita. La misma, pero en otro estampado. La misma, pero en tono negro. De topitos. Como te decía, hay muchos diseños iguales con diferentes estampados y diferentes tejidos. Y muchos tejidos con diferentes diseños. Pero te aseguro que hay para todos los gustos. Con este vídeo te harás una idea de lo que Stradivarius tiene esta primavera-verano del 2020. Una falda pantalón. Hacía tiempo que no veía falda pantalón. Y la verdad es que están muy bien. Yo había tenido de jovencita y me encantan. Una de ne. Más larga. Las hay cortas, mini, largas. Para todos los gustos y todas las edades. Bueno, y ahora le toca el turno a los zapatos. Que Stradivarius también tiene zapatos. Había más modelos, pero he elegido para mostrarte los más cómodos. Los había de tacón estileto, pero mira, no los he puesto. El verano es para ir cómodo. Y este tipo de tacón para mí es el más cómodo y llevable. Estos los hay en varios colores. Como puedes ver, tono en uve, en azul. Creo que también habría, había uno en verde, pastel, pero no lo he puesto. Pero que sepas que está. Estas son súper cómodas. Son para andar muchísimo. Estas son parecidas con unos brillantitos, muy bonitas. Estas muy planitas. La típica espadreña de siempre. Esto es muy cómodo para verano. Consuela de porcho. Consuela de esparto. Estas son un poquito más altas, pero también cómodas. Estas tipo babuchas, guionitas originales. Estos son un poquito más cerraditos, pero también comodísimos. Los hay en varios colores. Yo te he puesto solamente dos, el azul y el plata. En esta pantalla también hay muchos colores. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.